Históricamente, el Programa Nacional de Inglés ha estado lleno de irregularidades en torno a los pagos de los docentes, pues en reiteradas ocasiones los maestros han tenido que manifestarse para exigir sus sueldos y prestaciones. En el caso de Durango, más de 300 profesionales de la educación se han manifestado desde hace cuatro días al exterior de las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, esto por la falta de pago de una quincena. Así lo informó Dulce María Pérez Escamilla, una de las docentes afectadas. Señaló que a pesar de las medidas de presión, las autoridades no se han hecho presentes ni se han prestado al diálogo, a pesar de que en otros estados se les ha pagado de manera puntual a los maestros. Ninguna autoridad ha venido a darnos alguna explicación concreta de lo que nos está sucediendo. El motivo de esta manifestación es porque a nosotros nos adeudan un pago. Ellos nos explican que este pago no procede porque es de un periodo vacacional, lo cual no es cierto porque es un receso dentro de nuestro contrato. En la federación, ellos dicen que esta instrucción de no pagarnos viene desde la federación, lo cual hemos estado recabando pruebas. Y bueno, en otros estados se estuvo pagando el sueldo completo de todos los maestros. Entonces eso lo que nos quiere decir por lógica es que el estado es quien está teniendo este recurso en sus manos totalmente y no lo quieren dar, no sé por qué motivo. No me atrevo a decir que lo han tomado, que lo han puesto en otro lugar, pero no nos han dado una explicación concreta. Cuando la federación ya nos explicó y ya nos dijo que el estado es quien maneja este recurso. El recurso viene siendo de 32.2 millones alrededor. Este dinero viene etiquetado exclusivamente para el programa de inglés nacional, que es nosotros los Teachers Prony, pero lamentablemente siempre se nos ha tratado así. No, nosotros trabajamos sin bonos, nosotros trabajamos sin prestaciones, sin ninguna, sin seguro social. Por su parte, Raúl Hernández Martínez hizo hincapié que los principales afectados son los niños, pues los días o semanas que se ausente este tipo de educación son cruciales para su desarrollo bilingüe. Pues esto es un retroceso en lo ya aprendido. Los niños en la primaria no están recibiendo la clase de inglés precisamente porque las autoridades están deteniéndonos. Si nos hubieran pagado ya en tiempo y forma, como fuera lo correcto y como es lo correcto para todo el mundo, todo estaría normal. Pero las autoridades, aparte de afectarnos a nosotros, principalmente están afectando a los niños. Es un día que no aprenden, haz de cuenta que tu hijo no tenga clases de inglés ahorita. Es un, pues yo lo puedo decir que es una desgracia.